¿Cómo estamos en el tema de la existencia de la vida? ¿Hay vida desde la concepción? ¿No lo hay? ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que se considera que existe la persona desde la concepción. Esta es la última formulación del Código Civil, del artículo 19, en la última reforma, que da un paso más atrás porque antes se consideraba que empezaba desde la concepción en el seno materno. Y esto tiene que ver con una negociación del gobierno anterior con el clero justamente. Porque la iglesia quería que esté contemplada la cuestión de la fertilización asistida. La cuestión es que hay que tener en claro, y esto como profesional del derecho, tengo que decir que lo que dice la ley son cuestiones arbitrarias, que por eso justamente, como responden a cuestiones políticas del momento, se divorcian en algún sentido de lo que puede decir la biología, la ciencia, dura en esta materia. Fíjate que para que exista la vida según la ley, basta con la concepción sin que exista ninguna actividad cerebral, o sea, del sistema nervioso central. Sin embargo, para considerar cuándo termina la vida, o sea, cuándo se considera una persona muerta, basta con que no exista más actividad cerebral, porque, y sin embargo, hay vida todavía en términos biológicos, siguen creciendo los pelos, las uñas, y esto es necesario, y nosotros estamos de acuerdo, porque si no, no sería posible lo que se define como trasplantología, o sea, la posibilidad de trasplantar órganos. Entonces, el criterio de dónde empieza, dónde termina la vida, no se rige por criterios científicos, sino por cuestiones de ponderación política, y por lo tanto, dependientes de los lobbies, y además de las consideraciones de un momento histórico determinado. Es decir, que una cosa es lo que pueda estar ocurriendo materialmente, desde el punto de vista biológico, y otra cosa es la decisión política que se toma con una ley, para decir, desde acá hay vida, o hasta acá llega la vida. Así es, y por la ley se han consagrado cuestiones muy aberrantes, como por ejemplo, que las mujeres éramos incapaces de administrar nuestros bienes, hasta nuestra vida en general, teníamos que requerir la autorización en principio de los padres, después del marido, tampoco podíamos decidir sobre el destino de nuestros hijos. O sea que, lo que dice la ley, responde justamente a estas valoraciones que tienen que ver con el contexto histórico en que se vive. Bien. Entonces, con esta nueva mirada, o la mirada que vos estás proponiendo, una normativa para la despenalización del aborto, no entraría en colisión con el texto constitucional. No, de ninguna manera, porque se respetan todos los pactos internacionales, al contrario de lo que manifiestan algunos abogados interesados en que no se apruebe esta ley, esta ley es perfectamente compatible con la Convención de Derechos del Niño, de hecho, el órgano que se encarga de hacer cumplir esta convención, que es el Comité de los Derechos del Niño, ha recomendado en reiteradas oportunidades a la Argentina, la primera en el 2010, en el 2016 y en junio del 2018 de este año, que arbitre los medios para garantizar el acceso al aborto de niñas y adolescentes. Así que, en realidad, la Argentina viene tardíamente, o sea, viene atrasada en esta cuestión y ya ha sido objeto de varias observaciones por los organismos que interpretan y hacen cumplir la Convención del Derecho del Niño. Lo mismo pasa con la Convención de Derechos Humanos. De hecho, el Comité dijo que no se puede considerar persona al embrión y que la protección que le brinda la Convención de Derechos Humanos al feto es una protección gradual que tiene que ver con el desarrollo paulatino que tiene el feto, el embrión. Entonces, y ahí hay que poner en la balanza distintas cosas, porque más, o sea, contrariamente a lo que se dice popularmente, de que el derecho de uno empieza donde terminan los derechos de los demás, eso es una visión que no tiene nada que ver con la ciencia del derecho. Los derechos constantemente se colisionan. Y es lamentable que hayan profesionales del derecho, ya hayan abogados que repitan esta frase, la verdad es que todo el tiempo los derechos se colisionan. Y el proyecto contempla, o sea, están garantizados los derechos del embrión en tanto y en cuanto sean convergentes con los derechos y con el querer, el sentir de la mujer gestante, o la persona gestante, porque este proyecto contempla, habla de personas gestantes. Pero cuando esos derechos entran en colisión porque la mujer no quiere y siente que le produce una angustia, y por lo tanto le afecta su salud física, psicológica y emocional, entendía la salud como un conjunto de estos factores, se va otorgando, depende el distinto grado de desarrollo de ese feto, prioridad a uno o a otro. Por eso hasta las 14 semanas el proyecto contempla que se pueda hacer libremente, o sea, con la mera manifestación de la voluntad. Hasta las 14 semanas inclusive. Distinto es el tratamiento de las 15 semanas en adelante, fuera de las causales que ya están contempladas desde 1921 en nuestro código penal. ¿Vos sabés que nos haces pensar cuando nos decís esto que está tan instalado, es muy común, no solo los profesionales, el pueblo en general siempre dice el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro o el derecho de los demás. Y eso hablaría de compartimentos estancos, como una cosa muy perfecta, no habría conflicto posible. Nunca, nunca. Y la verdad que no es así, eso lo vemos constantemente, sobre todo con derechos que están en el mismo rango de protección. O sea, hablamos de derechos constitucionales, cuando se pone mucho en discusión, cuando están los piquetes, y bueno, dice, bueno, el derecho al tránsito es constitucional. Y bueno, ahí uno ve el tema del derecho a la disidencia, a manifestar disidencia en un sistema democrático. Y ahí está la proporcionalidad y ver qué criterio se va a adoptar para hacer prevalecer uno y el otro. Si no se puede protestar, no podemos hablar de un régimen democrático. Y bueno, y acá, si la mujer no puede decidir, la mujer que ya existe, que ya es un ser presente, que ya tiene una historia de vida y que tiene además proyectos, o no hacia adelante, pero sí, todo el mundo tiene, toda persona tiene proyectos que una persona se le dé prevalencia a un conjunto de células que no tiene posibilidad de sobrevida fuera del seno materno, es decir, que no constituye una vida independiente, es considerar a la mujer como un objeto, como un instrumento sin voluntad, sin capacidad de determinarse y autodeterminarse, y es negarla como sujeto de derecho en definitiva. Vos sabés que en los últimos días has compartido, como todos hemos leído o hemos escuchado, declaraciones con una fuerza muy interesante, que proviene de sectores eclesiásticos, bueno, el mismo Papa Francisco, donde lleva este terreno a una comparación con el mal llamado holocausto, o la yoa. ¿No te parece que es una comparación conflictiva, o que puede, desde el mismo momento que uno compara una ley por la despenalización del aborto con un genocidio intencional, puede generar confusiones importantes? No, la verdad que ese tipo de declaraciones son muy lamentables, porque además viniendo de un sector en que la historia ha demostrado que ha sido cómplice del nazismo, no solo el nazismo, del franquismo, de las dictaduras en América Latina, así que la verdad que la Iglesia no tiene mucha autoridad moral al respecto, y no tiene nada que ver. Esto tiene... Lo que estamos debatiendo en este momento es si el Estado le va a seguir dando o no la espalda a una situación que existe, que ellos pueden, los sectores que están en contra de este derecho pueden discutir las cifras, pero lo que no pueden hacer es negar que es una realidad que existe, números más o números menos. Y que se siga perpetuando esta realidad no va a implicar que se hagan ni más ni menos abortos, sino que los que se sigan haciendo se sigan haciendo en condiciones de inseguridad que implica la clandestinidad. Así que la verdad es que cuando ellos hablan de la vida, dónde empieza la vida, cuando desvían el tema con cuestiones presupuestarias, de que ahora supuestamente no va a haber presupuesto que aguante porque vamos a salir en más a abortar, y son cuestiones que desvían la atención y ellos lo hacen al propósito. Tenemos que recordar cómo fue, cómo se dio el debate, los que somos más jóvenes, el debate cuando fue lo del matrimonio igualitario. Bueno, ellos en vez de hablar de los derechos de una minoría y es que se quería saldar una situación discriminatoria a través de la ley, se quería saldar eso, ellos hablaban de la adopción. O sea, históricamente estos sectores han estado donde han estado, en contra de los derechos de la mujer, en contra del divorcio, en contra del matrimonio civil, porque antes la iglesia tenía la potestad sobre los matrimonios, en contra, históricamente los mismos sectores han estado de ese lado. Y por suerte, y la historia nos enseña, que hemos ganado todas las batallas más temprano que tarde. ¿Cómo ves el debate en el Senado? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo viene manejándose? ¿Cuál es el futuro que puede tener esta hasta ahora media sanción en diputados? Y nosotros vemos que la cuestión, la discusión se ha embarrado muchísimo, que si bien argumentativamente, desde el plano político, jurídico, científico, social, nosotros hemos ganado la discusión, vemos que estos sectores han salido a hacer uso de todos los recursos de poder que tienen para embarrar la cuestión. Toda esta ola de declaraciones prohibidas a los municipios que vemos viendo en esta provincia, pero que se está dando en todo el país, tiene que ver con una maniobra orquestada de estos sectores, que como carecen de base social, como han perdido la discusión, como la mayoría popular se encuentra a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, salen a hacer lobby a través de las relaciones políticas que tienen con distintos sectores, porque acá, excepto la izquierda que siempre estuvo a favor de este derecho, los demás partidos políticos siempre están atravesados por el lobby clerical. Entonces, nosotros vemos que está empantanada en ese sentido, vemos que es muy fuerte la presión que se está ejerciendo sobre los senadores y la violencia. La violencia con que este sector ha salido a dar la discusión, entre comillas, es impresionante. Todos los días nos enteramos de ataques a mujeres, a hombres, a docentes que llevan el pañuelo verde. Pero bueno, esto da cuenta de una cierta impotencia, de que por más que hayan consejos deliberantes que se declaren provida, nosotros sabemos que no es así, sabemos que en realidad para que sean providas tienen que darse un montón de circunstancias que hagan que el ejercicio de la maternidad sea deseada, no impuesta, y que también que se contemplen los derechos de las mujeres que sí quieren ser madres, que nadie piensa en esa situación, en esas cuestiones, que nosotras las que estamos de este lado sí defendemos siempre, hemos defendido siempre. Así que esperemos, nosotros confiamos en lo que nos ha hecho llegar hasta acá, que es la movilización, la posibilidad de discutir con argumentos, y sobre todo esto, la movilización. Si conseguimos los votos que faltaban en la Cámara de Diputados el 14 pasado, cuando se logró la votación, junio, fue porque había casi un millón de personas en las calles haciendo la vigilia por la aprobación de esta norma. porque esa paridad que se dio en los votos en la Cámara no tiene nada que ver, esa paridad no existe en las calles, eso nosotros lo vemos todos los días. O sea, por fin, después de muchos años, los sectores que venimos militando hace tiempo por este derecho, vemos que se nos escuchó, no damos abasto con la provisión de pañuelos verdes. la verdad es que que el Congreso no apruebe, o sea, le va a estar dando la espalda a un reclamo que hoy es popular. En este debate que comenzó allá por el mes de marzo cuando se confirmó que el proyecto iba a tener Estado parlamentario y entonces el debate estalló y se multiplicó en la sociedad, ha sido muy importante el combate por algunos vocablos o por algunas palabras. Yo te quería hacer un par de preguntas con respecto a eso, algunos vocablos. Cuando vos bregás en favor de la despenalización del aborto, ¿esto quiere decir que estás contra la vida? No, de ninguna manera. Es más, nosotros queremos que se sancione esta ley para que dejen de morir mujeres por la clandestinidad y los riesgos que impone la clandestinidad y sobre todo mujeres que no tienen la posibilidad de pagarse un aborto en las clínicas. Y además, es lo que te decía, esto es un beldaño en la lucha que tenemos las mujeres por decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. Y así, como peleamos por la educación sexual, como peleamos por la anticoncepción y por el derecho al aborto, también somos las mismas las que peleamos por las guarderías públicas, por la ampliación de licencias por maternidad, por la licencia por paternidad para que se pueda socializar con el padre, la tarea de crianza a un hijo desde que nace, desde que viene a la vida. Entonces, y estos sectores nunca los vimos reclamando por estos derechos o peleando por la salud pública para que no haya violencia obstétrica. Estos sectores que hoy se niegan y que hoy descubren como la gran llave para resolver este problema la salud, la educación sexual son los mismos sectores que se han opuesto en su momento a que se sancione la ley y que son los que ponen trabas para que se dicten las escuelas públicas y privadas. No es o educación sexual o anticoncepción o aborto, no es una cosa o la otra, son las tres patas que necesita el abordaje de la salud sexual y reproductiva de la mujer en particular y de la población toda en general. Así que la verdad es que nosotros peleamos porque la que no quiera ser madre lo pueda hacer y que esté en las condiciones materiales para que el ejercicio de la maternidad sea pleno y que esa decisión sea una decisión tomada en libertad y en plenitud y la que no lo quiera hacer que no se le imponga la maternidad y que encima se le impone una maternidad en condiciones deplorables porque después se tiene que arreglar para recibir la salud los tratamientos, el control, la vivienda, el trabajo, Pablo Velázquez que ahora presentó este proyecto para redeclarar Provida, o sea, no sé qué tanto Provida pretende que sea la ciudad de Posadas porque ya es según la norma, no según las condiciones materiales de vida, pero yo nunca escuché un proyecto de Pablo Velázquez por guarderías en municipales, por ejemplo, o se pronunció ahora en contra de los despidos en el municipio de las mujeres esta, ¿qué condiciones de vida le pueden dar a sus hijos mujeres que pierden su trabajo? Entonces, nosotras estamos de ese lado, siempre, históricamente, y a estos sectores los vemos salir ahora abajo de la alfombra y parece que son traídos de una película del medioevo en algunos casos. Vamos a hacer un ejercicio intelectual, en la realidad no se da, pero nosotros vamos a intentar hacer un ejercicio intelectual y vamos a dejar descansar un rato a la militante política y a la abogada y dejamos solita a la mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos? Cuando, no sé si te lo han dicho, pero se lo han dicho a otros militantes de la causa, cuando te dicen que sos una asesina. Al principio me, cuando empecé a tener exposición por este tema, me asusté, porque la verdad es que en toda mi vida nunca me trataron, o sea, nunca fui calificada por un delito tan aberrante. Y después, después me asusté porque digo, bueno, porque es como una bola de nieve, porque primero te dicen asesina, primero te dicen puta, porque no cerrás las piernas, después sos asesina y después por ser asesina te mereces la muerte, porque así viene, o sea, ¿por qué no le matan ya que esta estaba a favor del aborto? Entonces, bueno, obviamente que todo esto viene fagocitado por las redes sociales porque es muy fácil desde una casa sentarse a escribir cualquier cosa y la impunidad que te da esto. La verdad es que nosotros debatimos desde los argumentos, siempre, así que a mí, yo no soy una asesina, yo peleo por la vida, milito por la vida y toda militante, independientemente del partido político al que pertenezca, lo que te moviliza a militar por una causa es el sentido de la injusticia. Así que en ese sentido a mí, a esta altura, ahora ya nos causa gracia todas las barbaridades que nos dicen, pero al principio ahora ya tenemos la espalda ancha, pero al principio era difícil, sí. Vamos a pensar hipotéticamente en el día de mañana, en el 8 de agosto. Nos ponemos en una situación hipotética por el momento de que el Senado de la Nación, aunque sea por un voto, logra la aprobación del proyecto de ley tal como viene de diputados. Nos lo han dicho acá en el piso y es parte de las noticias y de los anuncios por lo que vienen, hay una batería de amparos y cautelares que el sector celeste o llamado pro vida tiene pensado después de la sanción y promulgación de la ley para declararla inconstitucional. ¿Cómo están preparados ustedes? Mirá, esta pelea por este derecho tiene más de tres décadas. Nosotros llegamos hasta acá con distintas estrategias y no vamos a permitir que con una ley sancionada se quede ahí sin que se pueda consagrar el derecho. Nosotros sabemos perfectamente que con la sanción de la ley y con la entrada en vigencia no está garantizado su cumplimiento porque de hecho todavía estamos exigiendo cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva y de educación sexual integral en las escuelas. los abogados siempre encontramos inconstitucionalidades siempre planteamos inconstitucionalidades que planteen lo que quieran nosotros que tengan la certeza también de que nosotros vamos a defender en todas las instancias que haya que defender este proyecto y estamos preparadas para eso o sea cuando nosotros vestimos un pañuelo que ahora pasó a ser hace un tiempo ya nuestro uniforme este pañuelo tiene un sentido el color tiene un sentido la triple consigna tiene un sentido esto está procesado el proyecto presentado por el espacio de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito fue un proceso de elaboración colectiva de muchos años se fue sufriendo cambios en todos estos años que lo fueron mejorando hablar en vez de solo mujer de personas gestantes en vez de solo hasta las 12 semanas hasta las 14 todo tiene un porqué todo está pensado y argumentado cuando una vez esta gente de donde salió bueno resulta que ahora también hay un pañuelo celeste ahora resulta que nuestra triple consigna ellos cambiaron para hacer una consigna una triple consigna o sea no hay militancia no hay argumentos y la pelea en definitiva es una pelea ideológica es porque nos quieren a las mujeres sometidas y con el yugo del mandato de la maternidad tiene que ver con eso y tiene que ver con que por eso es defendida por este sector clerical porque la opresión de la mujer le es funcional a este régimen social en general pero y a uno de los pilares de este régimen que es que es la iglesia católica en este país hay otros cleros que tienen más poder y son factores de poder en otros países porque los pastores no se quedan atrás yo en todo este proceso de debate y de difundir me tocó debatir con pastores con contadores con la verdad con gente que que no es una palabra autorizada y que el único interés que tienen o el argumento es son pasajes de la Biblia bueno así están sigo en la situación hipotética y vamos a entender que la Corte Suprema declara la constitucionalidad de la ley que desde el punto de vista entonces del legislativo y el judicial la cuestión estaría zanjada hubo hace un par de semanas una enfermera o ex enfermera una mujer grande en la provincia de Santa Fe que invitaba a sus colegas a hacer sufrir a las personas que fueran a practicar el aborto hay una parte de la medicina de los médicos que ya están anunciando su desobediencia a esta ley cualquiera sea su instancia de aprobación ¿cómo proteger a las mujeres frente al riesgo de que aquella medicina a la que puedan recurrir termine con una puerta cerrada o con un daño infligido para ellas? bueno mira estos sectores hay un sector sí que está manifestando todas estas barbaridades y por el otro lado hay un sector muy grande de médicos también que se manifestaron a favor y que consideran que es necesario por los estragos en el cuerpo y en la salud de las mujeres que ellos ven cotidianamente al atenderlas sobre todo en los hospitales públicos esta gente que no dice que no va a cumplir con la ley ya viene incumpliendo con la ley nosotros tenemos en la provincia de Misiones y garantizado desde 1921 el acceso al aborto no punible en caso de violación en caso de inviabilidad fetal y en caso de grave riesgo en el cuerpo en la salud o en la vida de la mujer y esto acá no se aplica acá en el país en general es una ley o sea el acceso al aborto no punible todavía no se aplica estas clínicas que salieron estas corporaciones médicas que tienen intereses económicos muy grandes de por medio que han salido a manifestarse que no iban a cumplir en realidad ya no vienen cumpliendo porque vos un profesional de la salud para trabajar en esos institutos en esas clínicas que dependen de la iglesia como la Mater Dei conocida en Buenos Aires bueno tienen que firmar que no van a hacer determinadas prácticas que van en contra de la concepción y cosmovisión yo quiero decir que el profesional que considera que está en conflicto con sus consideraciones religiosas íntimas suyas tiene la posibilidad de inscribirse como objetor de conciencia eso está contemplado en el artículo 15 del proyecto de ley que tiene media sanción va se inscribe y es una garantía de que no se lo puede obligar a practicar una interrupción voluntaria del embarazo y quiero manifestar que esto es una concesión que se le hizo es algo que se agregó y se cambió en el dictamen de mayoría porque esto no estaba contemplado en la campaña y no estaba contemplado por una razón muy simple porque nosotros consideramos que aquel profesional de la salud que hace prevalecer sus intereses privados por sobre un interés superior que es la salud de las mujeres no tiene que trabajar directamente en la salud pública esa es la consideración que yo tengo como militante y por qué porque es arbitraria no mira yo soy abogada yo no defiendo ni violadores ni femicidas ni narcotraficantes y un etcétera largo por mis convicciones políticas y militantes no me voy a ir a notar para ser defensora oficial ejerzo mi profesión en el ámbito privado porque es en el ámbito donde yo puedo elegir no defender a esta gente que comete actos que van en contra de mis principios entonces los médicos nosotros consideramos no estaba contemplado en el proyecto original porque consideramos que los médicos que trabajan en la salud pública no tienen tienen que hacer prevalecer el interés superior que es la salud de las mujeres sin embargo para que salga el proyecto se hizo esta concesión y se incluyó la objeción de conciencia en términos individuales bueno resulta que ahora lo que reclaman es la objeción de conciencia institucional lo cual en principio es un ridículo porque las instituciones son personas ideales y no tienen conciencia y segundo que lo que ellos están reclamando es la facultad legal de no cumplir con la ley así lisa y llanamente entonces y esto ya lo obtuvieron en la ley de educación sexual integral la ley de educación sexual integral en el artículo 5 dice que las instituciones privadas clericales van a aplicar la ley según su cosmovisión entonces que habilita esto a que en los institutos católicos o de alguna otra religión dan educación sexual para el amor que no tiene nada que ver con ningún criterio científico entonces hablan de la castidad y todo un montón de barbaridades que no tienen nada que ver con el cuidado y no es una educación sexual que les sirva a los niños y adolescentes entonces ellos pretenden lo mismo respecto a esta ley es arrogarse la facultad de aplicar como a ellos se le ocurre o directamente no aplicar una normativa vigente es decir que ellos quieren constituirse como un estado dentro del estado y aplicar lo que quieren o aplicar las leyes de Vaticano o no sé qué país bueno nosotros no se lo vamos a permitir o sea porque o si no no sé o sea vamos a estar vamos a estar como vamos a tener un doble un doble orden no las leyes son para todo y ellos tienen que cumplir nosotros nos vamos a ocupar de que así sea que así sea